¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Gracias a la juventud, mi hijo aquí, que nos conectó. Ah, yo sabía, de alguna ayuda ahí. Y nosotros, cuando nos necesitábamos, aquí está con un jersey de Ronaldo. Ok, ok. ¿Cuál de ellos fue que te ayudó? Moise Felip, el más grande. El único que está aquí ahora. Ah, ok. ¿Dónde están los otros? ¿Están fuera? Megan está aquí, la pequeña. Estaba con su mamá. Y Percio está en Florida, solo, allá en la casa de nosotros. Y Kirby está en Chicago. Ok. ¿Ya asociaron su vida esos muchachos? Kirby vive en Chicago. Él estudió arte culinario allá. Y él vive con su novio allá. Y está desempleado ahora mismo. Tú sabes que con todo esto, todo el mundo está desempleado, es brancado. Claro. Pero claro. Ok, qué bien. Los nombres de los hijos de Moise están vinculados a Moise Felipe. Él más grande, ¿verdad? Moise Felipe es más grande. ¿Y por qué se llama Moise Felipe por tu papá? No, Moise, por mí, en realidad fue que no teníamos nombre, porque él fue seis mesinos, seis meses y medio. Y nos damos preparo para el nombre. Y bueno, rápido, Moise por su papá. Y Felipe por mi hermano mayor que murió, no por mi papá. Ok. Entonces, Kirby, Kirby y Thomas, Kirby por Kirby Puckett y Tomás es mi padrato. Percio también fue algo que sucedió, lamentablemente, una tragedia en la familia. Cuando mi suegro fue y mi cuñado, ambos fueron asesinados durante la temporada. Ya usted estaba embarazada, lo nombramos a usted mi suegro Percio y su hermano Tonto. Percio en Tonto. Ok, ok. Y Megan. Megan me gusta su nombre siempre. Megan. Ok. Y, Moise, pero ese hermano, tu hermano mayor, tú lo querías mucho. Esa era tu mano derecha. Bueno, mi hermano, ese era mi papá, como quien dice. Ok. Si me pongo a llorar ahorita, todavía después de 44 años, me duele hablar de él. ¿Verdad? Y, sí, él fue a mí como mi papá. Mi papá era un divorciado. Y él, hasta que yo no me comiera toda mi comida, no se paraba de la mesa. Wow. Y él me llevaba a pescar, como que yo era su hijo. Me llevaba a su juego de basquetbol y a su juego de béisbol. Yo era el su hijo, como quien dice. Y, para mí, él ha sido algo más que un padre en mi vida. Y ese 26 de marzo de 1976, todavía no se me olvidó. Wow. Esa fue la fecha. Marzo 26, 76. Yo tenía... Wow, yo tenía nueve días de haber nacido. Tenía nueve años. Nueve años. Sí, yo nací... Yo nací... Yo nací marzo 17, el 76. Ok. Entonces, Dios ha sido tan bueno conmigo, que en marzo 27 de 2011 me dio a mi primera hija. A veces uno piensa que son coincidencias, pero son cosas de Dios, ¿entiendes? Un día 26 fue un día funesto para mí. Yo nací marzo 27, el primer día me dio a un día, al otro día me dio a un día de mucha alegría. Qué bien. Amén. Así son las cosas de Dios. Amén. Hay un equilibrio ahí. Y lo bueno es que tú lo recuerdas con ese cariño, ¿verdad? De lo que te apoyó. Así mismo. Dios mediante, algún día lo encontraremos. Esa es la palabra. Vamos a tener otro cuerpo diferente. Nuestro espíritu va a tener otro cuerpo así. Pero allá nos reconoceremos Dios mediante. Todos somos... Que así. Hablaste del baloncesto. Moisés le encantó el baloncesto siempre, ¿verdad? Sí. Incluso todavía. Ahora todavía he aprovechado de la cuarentena para tirar unos... ¿Cuántos tiritos? Yo tengo una canchita aquí. Donde nosotros jugábamos los 24. Siempre hacíamos un juego. Oye que Luis Rojas está en el chat también. ¿Quién está ahí, Luis? Vamos a ver. No, no. Tú no está como Luis Rojas, algo así. No, seguro es... Vamos a ver si está... Ah, no, tranquilo. Pero lo que te iba a decir es que nosotros hicimos todos los 24 de diciembre el Clásico de Navidad aquí en mi casa. José Miguel, sus hijos, Leo, que en paz descanse, Luis, Lején, Chaca. Hacemos nuestro juego aquí los 24 de diciembre siempre. El Clásico de Navidad. Ya José Miguel dijo por el decreto que este año lo vamos a nombrar el Clásico Leo López, en memoria de Leo. Pero nosotros... Yo tengo mi canchita aquí que juego. Ok. Y siempre hacemos, a veces, cuando tenemos tiempo libre, jugamos baque, pero ahora he aprovechado más para tirar más tiros. Estoy presionando el tiro de un lado ahí. Jugamos mucho tapi aquí. Aquí viene un compañero mío de San Diego. Cuando viene a trabajar se queda conmigo, juega mucho tapi. Él, mi hijo y yo. Pero he perdido el tiro, Jansen. Es una pierna. Estos días estuve hablando con... Estuve hablando hace... Bueno, el día que lamentablemente nos dejó nuestro hermano Leo, estaba hablando con Hugo Cabrera. Que Hugo y yo hemos hecho una hermosa amistad. Hugo fue mi jugador favorito de balonceta. Incluso tengo una foto por ahí que la quiero poner que él me mandó. Y Hugo me está dando unos cuantos consejos de cómo poder ganar a mi hijo, porque mi hijo ahora tiene mejor tiro que el mío. Me ves como... Y... Pero sí, el baquebol siempre ha sido mi pasión. Cuando habla de José Miguel, es José Miguel Bonetti, ¿verdad? Exacto, correcto. Ok. ¿Y hubo tema contigo con la pelota y el baloncesto, Moisés? ¿Entre uno? No, no, yo en realidad, ¿qué te digo? Yo sabía en aquel momento ni Luis Felipe López había llegado a la NBA. Ahora tenemos un cindúmero de jugadores en la NBA que han sido NBA y han estado cerca de la NBA, pero en aquel momento ningún dominicano soñaba con jugadores en la NBA. En aquel tiempo uno siempre conocía solamente a Julius Erving, a la Rivera, a Kevin McKay. Jugadores de aquella época uno se veía muy lejos de llegar a una NBA. Entonces, yo cambié al béisbol por asuntos de que yo quería hacer... Quería irme a estudiar en Estados Unidos. Quería una beca. Mi hermano se había ido con una beca de béisbol a estudiar en California. Y yo de la única manera que podía conseguir una beca, en ese momento no había fuerza para uno pagar una universidad en Estados Unidos. Era consiguiendo una beca. Y gracias a Dios, la fundación que me dio la beca, le dio la beca a mi hermano, me vino a ver. Yo no sé qué vieron en mí, para mí ser uno de los mejores scouts. Porque en ese momento yo no era tan buen jugador de béisbol. Yo jugaba a la balonceta, yo jugaba a qué, yo vitilla, a la plaquita, pero cero béisbol organizado. Y él me dio la beca. Recuerdo, bueno, eso siempre lo he dicho en mis entrevistas, que yo hice el equipo, como que dice, a Chepa. El equipo de la universidad donde fui. ¿Cuál es la ciudad? Era un junior college, Cañada College. Ok. Y entonces hice el equipo a Chepa, faltando como una semana para empezar el torneo. Y terminé de hacer el equipo a Chepa, un muchacho con 18 años ya, que no había jugado béisbol organizado desde los 12 años. Y mi papá me regaló un guantecito azul a mí y a mi hermano, y nos llevó a la liga Manuel Mota. Y íbamos algunos sábados, hasta después de graduar en el bachillerato, en un mes y medio con mi tío Jesús, que era el escado de los expo en ese momento. Yo practiqué por un mes y medio en el Centro Olímpico, cuando eso no existía en academia. Yo recuerdo que el equipo estaba junto con los Yankees, los Mets y Oakland, en el play número uno o tres en el Centro Olímpico. Y ahí jugábamos en todo y todo. Imagínate, yo jugando con un muchacho firmado, un muchacho que no jugaba pelota desde hace 10 años. Pero me fui y volviendo a que hice el equipo, faltando una semana, para empezar la temporada del junior college ese año. Terminé empate para el liderato de bateo con otro jugador de nosotros, que batía 3-41 ese año, en mi freshman year de college. ¿El primer año? Mi primer año, sí. De ser no regular, de casi no ser el equipo, me gané un puesto regular a ser líder de bateo, co-líder de bateo con un compañero. Entonces, cuando terminé ese año de escolar, de la universidad, me fui el verano a Indianapolis. Mi papá era el manager de AAA de los Expos. Y me fui a coger unas cuantas clases en una universidad en Indianapolis para coger más crédito. Porque yo cogí un semestre, lo cogí solamente de inglés, como dicen en Estados Unidos. Ok. Entonces, necesitaba más crédito. Y jugué pelota de verano. Y en la tarde me iba a practicar, cuando el equipo estaba en la casa, los Indianapolis e India, me iba a practicar con papá. Y vi un progreso enorme en cuestiones de un mes y medio. Regreso de nuevo a la universidad. Y ahí terminé. Bueno, yo era el barribón de esa conferencia. Matié 431. Fui el segundo jugador escogido en el draft de enero de ese año, desde el 86. Y el resto es historia. Y el resto es historia. Hablaste de los estudios. ¿En tu casa había que estudiar obligado? Claro. Bueno, eso no había otra opción. Y yo viendo también con el sacrificio de que nosotros estudiamos. Nosotros gracias a Dios estudiamos en un buen colegio. Y era un sacrificio. Entonces, yo era, ok, el hijo de Felipe Aló. Pero Felipe Aló tenía ya tres divorcios. Y en ese momento no se ganaba mucho dinero. Y mi mamá se la buscaba como una tora. ¿Muño María? Sí, mamá. ¿Qué hacía? Oye, mamá tarifó. Para no... Tarifó. Trabajó de cajera con un retorán que tenía mi tío Jesús. Y nada. Hubieron manos piadosas por ahí que nos ayudaron tan bien. Claro, mi papá también nos ayudaba. Pero como les digo anteriormente, no era lo mismo el béisbol de antes y el béisbol de ahora. Y mi papá ganó. Tú eras más cercano a tu mamá, ¿verdad? Obviamente. Claro. Yo crecí... Bueno, mi mamá todavía vive aquí al lado mío. Yo no me he separado de mi mamá nunca. Nosotros tenemos una puertecita que nos cruzamos. Pero sí. Yo veía a papá creciendo poco. Mi papá trabaja en Estados Unidos. Yo vivía aquí en la República Dominicana. Algunos veranos él nos llevaba... Recuerdo ir a Nueva York cuando jugaba con los Yankees. De ahí yo siempre fui fanático de los Yankees por eso. Porque recuerdo estar con papá en el club de los Yankees. Él como jugador. Fui a Montreal una vez, creo, también. Ya él siendo coach. Pero después de eso eran fines de semana. Así, un fin de semana que otro. Cuando yo me lo pasaba con mi papá. Yo, cuando ya yo jugué con... Bueno, me enteré estos días en una entrevista que me dijo... Cuando hablé en Grandes Deportes y me dijo Luigi Sánchez de que papá me vio a mí jugar por primera vez. Estando yo aquí águila contra escogido. Papá era el mani y él iba a jugar de las águilas. Sí. Yo tampoco lo sabía. Y así que fue así. Papá nunca me vio en la liga de menores porque él trabajaba para los expo. Yo estaba con los piratas. Entonces, después en invierno, jugué en contra de papá. Un año tuve el honor de que ellos me cogieron para hacer esfuerzo en el 1990 para la serie del Caribe. Que papá me puso de noveno bate, ese abusador, el turno del día. Porque papá era así. No le quería dar siempre como preferencia a los hijos y cosas. Para que no dijeran y cosas. Noveno bate. ¿Tú puedes hacer tercer bate? Yo no era que yo tenía que hacer cuarto bate, pero noveno. Ese día batí de 4-4 con dos honrones y empujé seis. Al otro día pienso que voy a batir a tercero. Y me pone, creo que fue el séptimo que me puso. Pero nada, ganamos la serie del Caribe. ¿Pero tú no le dijiste nada? No, no le dije nada porque ahí voy, ¿entiendes? Nosotros tuvimos una buena relación, pero todavía yo me sentía tímido con papá. Ok. E incluso, ya después nosotros jugando en Montreal, ahí que yo vengo a conocer a papá. Jugando, compartiendo todos los días con mi papá, ¿entiendes? Es otra de las bendiciones del Señor, ¿entiendes? Me quitó, no que me quitó, no tuve a mi papá creciendo por 18 años, 20. Yo vine a juntarme con papá a los 24, como bien dicen. A juntarme así ya ambos. ¿Cuáles son los chances? Primero, de que yo llegue a la Grandes Ligas. Después que vengan los piratas, me cambian para donde trabaja mi papá, para los expo. Y que mi papá estando en manager de clase A, yo estoy en Grandes Ligas, después lo llevan de coach a la Grandes Ligas. Votan al manager. Ponen mi padre manager. Entonces, ahí llegamos, papá. Yo jugador regular y papá mi manager. Eso no fue... No, no. Es un plan divino, ¿verdad? Claro, claro. Yo mando a todo divino. Entonces, vengo ahí cuatro años con mi papá. Los primeros dos años, a veces... Bueno, tuvimos un par de desacuerdos. Porque, bueno, no nos conocíamos bien. Ambos nos respetábamos. Manteníamos la distancia. Entonces, como esos voceadores andaban haciendo sombra, así. Ajá. Hasta que después ya uno creció... Pero, perdóname. ¿Él te llegó a hablar un poquito fuerte? No, no. Papá fue siempre muy respetuoso. No, papá siempre fue respetuoso. Si me habló fuerte, no fue tan fuerte. Pero dan desacuerdo porque quizás tú hiciste algo malo en el terreno, por lo que fuere. Yo recuerdo una vez, por algo que sucedió en el juego, que yo le reclamé y él me contestó. Y no sé... No, y después yo creía que... Ah, una vez... Bueno, una vez que... Él me sacó... Yo recuerdo que estábamos en Filadelfia y todo el mundo sacaba sus... Estábamos jugando en la ruta. Todo el mundo sacaba dos o tres cervecitas, una funda, para yo hacer la habitación para el hotel. Y yo sacó una funda y papá me dijo que yo llevo ayer a la cerveza. Él me dice que si yo no sé las reglas del equipo. Yo digo, sí. Pero papá, pero la Reebok lo hace y tú no le dices nada. ¿Por qué tú me lo dices a mí? No, porque tú eres mi hijo y la Reebok él gana tanto dinero. Me echó mi boche, pero yo lo entendí. Claro, claro. No tuve el acuerdo, pero lo entendí. Ok, dime el otro desacuerdo, dime. No, no, ya es ese. El otro fue un... Me acuerdo yo que en Florida, SP Sant'Angelo se paró de tercera, con dos outs, yo bateando. Yo estaba con un slump y le hicieron un out. Imagínate, eso es algo que no puede ocurrir en ningún equipo, que te hagan out, remando a dedicar a la tercera con dos outs. Y yo que estaba bateando, estaba con un slump, pero yo era tercero, cuarto o quinto, olvidé, en Montreal. Y después del juego yo fui y le reclamé por favor que por qué no le dio la luz roja. Exacto. Y él me como que me dio... Ahí me dio conmigo un chingo. Yo salí con mis rabitos entre las piernas y me fui por ahí mismo. Ok. Pero el otro día todo normal. No, yo me cogí un par de días, me cogí un par de días para yo... Con pujol, yo le mandaba decir la cosa con pujol, luego él me la mandaba decir a mí con pujol. Ok, señores, pasan cosas. Pero, mojo, voy ahora. Tú mencionas a tu mamá. Son dos preguntas en uno. ¿Qué tan presente o qué tan clave fue doña María en que se mantuviera el respeto del hijo con su papá? O sea, no estamos juntos, nos separamos, pero yo no interfiero. O sea, yo no le hablo a mis hijos mal de su papá, yo respeto a su papá. No sé si me entiendes la idea de lo que te quiero decir, porque a veces pasa eso. ¿Qué tanto ella ayudó a que la figura paternal no se dañara? Ese uno. No, mamá... Bueno, mi papá y mi mamá siempre tuvieron una relación buena. Ok. Después del divorcio. Nosotros somos gente, gracias a Dios... Bueno, no habla de mi mamá y mi papá, pero son gente de buen corazón. Ok. Bueno, yo recuerdo que papá a veces venía y dormía aquí y decidió a pecar a un círculo, ¿entiendes? Ok. Y siempre hubo una relación entre nosotros. Si lo hubo, mamá lo escondió muy bien. Pero eso ayuda, eso influye mucho. Sí, sí. Porque si uno tiene a tu papá, pero no hay una malquerencia, no hay un llevitra, eso es bueno. Eso hay que reconocerlo a tu mamá, eso. Sí, sí, no, mamá fue. Incluso, bueno, aquí, bueno, en casa de mi mamá se casó mi hermana, una de mis hermanas, que fue del segundo matrimonio de mi papá. Y vino su mamá, que fue, como quien dice, la esposa después de mi mamá. Entonces, aquí nosotros somos gente buena. Así es, eso. Eso hay que tener clase para eso. Y la otra pregunta que te voy a hacer. ¿Tú cogiste carro público? ¿Tú cogiste tu lucha? O sea, ven acá, ya, sí. Yo cogí, oye, desde, desde que, desde muchachito, bueno, yo me iba a pescar con mi hermano, Felipito, que en Pádez Cáncer. Él no era en Guagua que nos íbamos, en una, en, no me acuerdo, creo que en un carro público. ¿Había una trate cuando eso? Sí, espérate, no, no creo que había una trate, por eso, yo voy a ver después una trate. En una trate, yo creo que sí, porque después en una trate, no, en una trate vino después, creo, porque yo después me iba en una trate para el 12 de Jaina, para ella que era, estuve, mi papá era el 12 de Jaina, mi mamá era de Azo, pero su familia vivía en el 12 de Jaina, y para ella era quien me iba a pescar. Yo me iba en una trate, que mi hermana, María Rojas, ella fue selección nacional de baloncesto. Exacto. Y a ellos le daban unos tokens que habían de una trate, como por ser atleta de alto rendimiento. Y con esos toques me iba yo en una trate para el 12, cuando me iba para allá de fin de semana o a pescar. Pero después sí, yo andaba en carro público, al cine me iba yo en carro público. Y después yo siendo, después yo siendo pelotero, en voladora para Santiago, de Santiago para acá, o en la metro. Yo no tenía carro, yo no tuve carro, yo no tuve carro aquí siendo un pelotero invernal hasta yo llegué a Grande Liga. Guau. Sí, no, yo, oye, yo me iba en la metro, y si los buses acababan tarde en Santiago, los domingos que yo venía, si la metro se iba, que la última se iba a las 7, acá para la capital. Yo, asfixiado de Austria en ese momento, quería venir para la capital. Si se la metro se me iba, eran voladoras que venía yo y mi hermano Bernardo Tapis. Y a veces esas voladoras se paran 15 y 20 veces, imagínate, de Santiago a la capital. ¡Ay, Dios mío! Sí, que llegábamos aquí, un viaje de dos horas, era 604 horas y pico. Pero sí, gracias a Dios, yo no debo decir que cogí mis luchas porque yo no conocía nada mejor de ahí. Ok. Y eso es algo que para mí yo lo agradezco muchísimo. Todo lo que yo pasé, porque todo lo que yo he conseguido, de verdad que yo lo valoro muchísimo ahora. Incluso, mis cuatro años de Liga Menores, mi lucha que voy en Liga Menores, cogiendo guagua, problemita que tuve con Maniel en Liga Menores, porque hay peloteros que un Maniel se coge contigo. Todo eso. ¿Te pasó eso? A mí me pasó eso, sí. ¿Verdad? Pero es muy larga y como empezamos tarde, después yo te lo digo en otro live. Pero fue feo, pero fue feo. No, no fue feo. Ok, ok, perfecto. Pero tuve cosas así que uno pasa también. Hacen uno valor a más. Yo cuando fui de Grande Liga, que por primera vez fui de Grande Liga, y dije, bueno, yo subí y los piratas me bajaron. Yo subí por los días, me bajaron los piratas. Mucha gente, tal vez que me den live, no saben que yo jugué para los piratas. Los piratas son mi primer equipo. Sí. Entonces después me cambié a Montreal. Pero yo cuando ya subí a Montreal, que me pasó septiembre entero, yo dije, bueno, Grande Liga, la Liga de Menores no me ven más. Dije yo, por dentro. Y gracias a Dios, así fue. Nunca volví a la Menores, al menos que fuera un jueguito de rehabilitación o algo. Tu primer cheque de Grande Liga, ¿por cuánto fue? Yo creo que fue como de 10 mil dólares. 5 o 10 mil dólares, no recuerdo. Eso fue en el 1990, imagínate. Hace 30 años. Hace 30 años. ¿Y qué hiciste con eso, con ese dinero? No, no recuerdo, de verdad que no. Porque tú sabes, yo cuando firmé, yo recibí un buen bono por firmar en aquel momento. ¿Cuándo te dieron? Yo firmé por 75 mil dólares en el 86, que era un buen bono. Yo pensaba que era rico. Y eso es algo que a veces yo, cuando hablo con los muchachos, se lo digo, ¿entiendes? Que más rápido se va el dinero. Bueno, cuando yo me fui a la universidad, yo recuerdo que papá me regaló 500 dólares. Estoy hablando de 84. Y yo puse esos 500 dólares en el banco. Y yo duré un par de años en la universidad. Mi primer año viví con una familia americana. Y mi segundo año vivía en un apartamento, pero ya yo trabajaba. Yo recibía ayuda del gobierno, financial aid. Y hay algo que se llama, no sé si todavía existe, work study. Que te pagan, es un dinero, pero tú tienes que trabajar ahí en la universidad. Y estás ahí, pero tú tienes que ganártelo. Entonces yo, ese dinero, ese dinero yo lo guardé. Yo siempre ahorraba. Entonces el dinero, lo que me dio papá, lo tenía yo ahí por si acaso. Y después que yo firmé con los piratas, fue que yo gasté esos, bueno, tenía como 600, porque lo guardé como 100 más. Y eso lo gasté como en tres días, después que firmé con los piratas. Pero eso es así. Uno a veces, eso es algo que yo siempre comparto con los muchachos, que primero que hay que tener que conservar su dinero. Y segundo, que hay más dinero que ganar, ¿entiendes? Hay muchos muchachos que firman un contrato, se sienten cómodos. Y porque el dinero se puede ir rápido. Mira, perdóname, dice, dijo un fanático ahí que sí, que el work story existe todavía. Ah, ok, qué bien. Sí. Gracias por la información. Mo, ahí está Fran Mil Reyes, que dice un saludo a esa leyenda. Ah, la mole. La mole, sí. Dice el que está ahí. Bueno, la mole es uno de los pupilos míos, que yo hablo mucho con él. Ok, ok. Después que lo cambiamos, nos hemos alejado un poquito, pero no de cariño, sino ya tú sabes, él está en Cleveland, yo en San Diego, pero el mismo cariño, para la mole, él sabe que lo quiero mucho. Está bien. Con las aislas ibareñas, ¿qué viviste ahí? ¿Qué aprendiste? ¿Qué tan duro fue? A mí me dijeron que tú cogiste una pel en Santiago, en términos, ¿verdad? Sí. Bueno, yo puedo... Tú me hiciste la pregunta, te la voy a contestar, sí, yo cogí mi pela. También fue un... Le agradezco muchísimo, porque la aislas fue mi primer equipo. Bueno, mi primer... Yo me casé, y mi primer colchón lo compré con un cheque de la aislas, me acuerdo yo, nueve mil pesos, me acuerdo yo, el colchón cuando yo me casé. Que yo tengo mucho agradecimiento con el equipo de las aislas, y todo lo... Como dije anteriormente, todo lo que yo llevé como gerencia al escogido lo aprendí en el equipo de las aislas. La Unión, todo eso que había en ese equipo. Sí, nosotros ganamos campeonatos, yo sabía más o menos en el invierno cómo se gana el campeonato, más o menos, tenía una idea, y eso lo llevé al escogido. Pero sí, yo cogí mi pela, porque en las aislas hubo un momento que hubo... Tuvieron su crisis económica, me rebotaron unos cuantos cheques. A veces, yo que vivía en la capital, a veces... Yo no tenía apartamento, y me daban un ticket para uno que hace un hotel, a veces se acababa el juego, y cuando iba a la oficina y me daba mi ticket o el dinero del hotel, la oficina estaba cerrada. Pero gracias a Dios y a mis grandes amigos, que somos amigos, hermanos, desde siempre, Edeño González, Arturo Peña, Stanley Javier. Tú le agradeces a ellos. Sí, Feli, no me acuerdo si me quedé donde Feli, pero no, claro, yo me quedaba siempre donde... Si no, si el hotel no me daban hotel, me quedaba en la casa de Edeño, si no en la casa de Edeño. En el hotel me quedé poco, pero me quedé donde Arturo Peña, pero casi siempre era donde Edeño. Pero sí, éramos buenos compañeros ahí en Santiago, pero son cosas que suceden y yo estoy seguro que ha sucedido en mucho del equipo de invierno, no tengo ningún tipo de queda solamente eso. Ok, perfecto. Mo, hablando de... Ahí está, saludame a Yunei Contreras, que cumple año hoy, me dice, yo cumplo año hoy, que ese es mi ídolo. ¿Quién cumple año? Yunei. Ah, Yunei, felicidades, que el Señor te bendiga y te dé mucha salud y bendiciones. Y salúdame a Juan Martínez, que ese es... Te sigue de las águilas. Ah, ah, Juan, abrazo para Juan. Sí, te sigue de las águilas y él te sigue mucho. Es verdad que había... Tú tenías un picapollo favorito aquí en la ciudad, que te encantaba, que usted paraba y te lo comía. Un pollo frito, picapollo, no un pollo frito. No recuerdo, picapollo que yo me recuerdo son los de las romanas, que son buenos, los picapollos, los del play, los Rodríguez. Ok, está bien. Voy. Tus mejores... Si yo te iba a ti, mencióname con los mejores peloteros que tú jugaste, ¿cuáles serían? Bueno, es que son tantos. Mira, yo estaba pensando... Yo jugué con tantos Salón de la Fama. Yo diría que... Son tantos que yo voy a decir que mi favor... Que fue... Porque yo jugué con Barry Bones, ¿entiendes? Pero yo jugué con Barry Bones cuando Barry Bones no era tan bueno, porque era joven, jugábamos juntos los piratas. Jugué con Barry Bones ya en sus últimas en San Francisco. Pero así en su apogeo, compañero de equipo mío, bueno, Larry Walker, Jeff Bagwell, Craig Biggio, José Reyes. Mira, te sorprendí ahí. Sí, me sorprendiste. José Reyes fue un excelente jugador te estoy hablando del 2007, ¿entiendes? Sí. Yo tuve en un equipo que si... En ese 2007 que si Reyes se nos lesionaba, yo decía aquí se acabó la temporada de los meses. Mira, yo duré... Yo tuve un buen año en los meses, en el año 2007 y duré casi dos meses lesionado y el equipo se mantuvo todavía. Pero si Reyes se lesionaba, no pensó que el equipo iba a ser mantenido. Pero te estoy diciendo en el momento que yo jugué, ¿entiendes? Jugué con Gary Sheffley un año en el 97 pero no fue su mejor año. Jugué con Randy Johnson en Person Pitch en Randy Johnson. Fui compañero de Gremadu, de Tom Glavin. Tú te pones a ver... De Pedro. Yo tengo una bendición de ser compañero de Pedro, exactamente. Imagínate, Vladimir. Pero con Vladimir yo jugué ya Vladimir siendo novato y yo yéndome de Montreal. Voy a ir, voy a ir con Vladimir. Vladimir vivía con Pedro en Montreal. Pero el hijo, el hijo, ¿el hijo era tú? Bueno, es que, mira, Vladimir, mi último año fue en el 96 y Vladimir subió en el 96. Vladimir, yo recuerdo que todos vivíamos en el mismo edificio. Pedro vivía, vamos a poner un ejemplo, en el piso, en el piso. Él vivía en un piso más bajito, como en el séptimo, yo vivía como en el décimo y Vladimir cuando sube, creo que él se quedó con Pedro, pero yo recuerdo que yo me lo llevé como una semana para mi casa, Vladimir. Y tú, en septiembre uno está en la ruta así, después no sé con quién se quedó más tiempo. pero, sí, es que Vlad y nosotros somos, imagínate, somos tanto, jugamos juntos tanto tiempo y somos hermanos, como dicen, todo esto. Dime de Pedro Martínez. Bueno, lo primero que voy a decir, Pedro, es que el pitcher más incómodo y me enfrenté, a pesar que solamente yo chequeé y todavía estuve creo que eran 22 turnos contra Pedro. ¿Cómo te fue contra él? No muy bien, pero no tan mal como yo pensaba, pero no muy bien, pero no muy bien. Pedro Timita, tía, a la perfección. ¿Eh? Pedro Timita. Ah, lo tengo que llamar. ¿Eh? Pero háblame de Pedro, el competidor, el compañero. Bueno, yo tengo unos buenos cuentos de Pedro, pero no tenemos tiempo. No, claro. Dime uno, dime uno, dime uno, dime uno. Es que no creo que sea ético tampoco, porque Pedro es un tipo que te defendía. Si tú necesitabas hacer el perlado, él no se le apretaba el pecho para defenderte. Ok. En la lomita. Sí, si yo le decía a Pedro, mira, fulano me hizo esto. Ah, no, déjamelo. ¿Y resolvía? Oh, Pedro es guapo. Vean acá, ¿es verdad lo de Rodríguez fue verdad? ¿Un cuento? Sí, sí. Que Ale, Ale, ¿con quién fue? Que Ale como que no quiso respetar un asunto, entonces, ah, también vamos a hablar con Pedro. Dijo, no, pero dile que no me la pegue. No, no, no. No. No creo que fue, no. No, no, pero él no se la pegó, él no se la pegó, él después pegó a la piel como pelón. Pues sí. Ah, fue así, fue así. Yo te lo hago bien el cuento después. Ok, pero fue con Ale. Para el próximo live tú me lo preguntes. ¿Eh? Yo te lo hago bien el cuento para en el próximo live tú me lo preguntes. Ok, ya entiendo, ok. Pero Pedro no relajaba con eso. No, Pedro no relaja con eso, no. ¿Puise? Claro, no te estoy diciendo que era de chiste, era así, sucedían cosas. No, claro, claro. Tú necesitas tus lanzadores que te protejan. Claro, tú llegaste a tener unos pleitos feos. Sí, ese año se peleó mucho, pero, bueno, yo estaba viendo casualmente el único pleito feo que tuve que pelear fue, incluso Pedro no tuvo nada que ver, fue contra Pittsburgh, O contra Houston, no, contra Houston. Contra Houston. Sí, Pedro no tenía nada que ver con eso, pero con Houston había, a pesar de que era un equipo muy respetuoso, siempre hubo, siempre hubo sus roces con Montreal, porque Denny Martínez también era un pitcher el que le gustaba, a Denny Martínez no le gustaba que los baguels y los billos se le afincaran bien el ron y él lo cepillaba siempre, y siempre entre Montreal y cosas, pero el pleito eso fue por un perreo que Henry le hizo a Danny Darwin, cuando eso no lo podía perrear, ahora que tú ves que los perreos son, se han salido ya, bueno, yo critiqué un pelotero por un perreo aquí en la liga de invierno y me querían comer los fanáticos de ese equipo. Ok, ¿tú no estás de acuerdo con los perreos? No, yo no perreaba, no, bueno, yo he visto palos que he dado ahí, yo anotaba mi carrera, saludaba a mí por ahí, pero yo el único perreo que yo recuerdo fue, pero eso no está en video seguro por ahí, pero yo le di un jorrón a un pitcher de San Francisco, porque él se la pegó a, creo que fue a Lance Bergman, se la pegó a Bergman por algo, no sé, algo sucedió en el juego y ellos se la pegaron a Bergman y a eso a mí me incomodó y yo le dije, bueno, si yo lo agarro, mira, si se la saco, le doy una perreada y yo me acuerdo que le di un palo que se la saqué en San Francisco, que es un play grandísimo, se la saqué hice así, tiré el bate de nosotros que cayó casi en el dogado de nosotros de ese instante ahí y después fue que empecé a correr, ese fue el único perreo que hice, pero fue por cosas así de un bolazo que nos dieron, antes se daban muchos bolazos, ahora es que yo no veo, ahora no veo, yo he visto en algunos juegos situaciones como a este tipo hay que darle un bolazo y no lo dan, no lo dan, ok, una opinión de Sammy y una opinión del Barry Bones de finales, ¿de la opinión de Sammy y de Barry Bones de qué? o sea, una opinión de Sammy Sosa, o sea, tu opinión sobre Sammy, fueron compañeros los cachorros, ¿cómo eran ustedes lo que tuviste de Sammy y también con Barry Bones al final? Bueno, Sammy, Sammy y yo somos, guay, yo te tengo un cuento bueno de Sammy, a Sammy y a mí nos iban a matar, pero sí, nosotros, bueno, ese sí es algo, acuérdalo, Chin, oye, nosotros estando, bueno, yo había filmado con las águilas ya, pero yo no había debutado en el invierno y Sammy estaba con el escogido en esa serie final contra la estrella, ¿te acuerdas? cuando el gallinero que pusieron, y Sammy lo que, Sammy era el corredor emergente y cosas, entonces Sammy y yo jugábamos en contra, nos conocíamos ahí en el área de Bradenton, él estaba, los Rangers estaban en Port Charlotte y yo estaba en Bradenton, nos conocíamos entrenamiento y de intrusional, Ralph Bryan ese año, ¿te acuerdas? Ralph Bryan vino con el escogido y Jochi, mi hermano, estaba en el escogido, José, aló, él también estaba en el roster pero no jugaba nunca y la cosa fue que ganó el escogido, yo era de la Zayla pero yo no había debutado en la Zayla y muchachos, nos pusimos a celebrar el clubado del escogido y la cosa fue que después de eso la celebración del escogido iba a ser en fiesta de luz en la Chucha, ¿te acuerdas? La Chucha, sí, sí, sí. Mi mamá, yo andaba, mi mamá tenía un Ford Cortina de 1973 y y pero tengo un tapeo de aquí ahora que quiere en un Ford Cortina de 1973 si estoy hablando ¿eso fue en el ¿en qué año fue? eso fue en el ochenta y siete, ochenta y ocho por ahí ochenta y ocho algo por ahí ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho la cosa fue que después de la celebración del escogido el clubado para cierta y el uno vamos al carrito yo iba manejando mi hermano ocho al lado Sammy y Ralph Bryan los dos atrás y vamos muchos otros que están en live tal vez no se acuerdan cogemos la Kennedy en elevado nada de eso y vamos a doblar a la izquierda en la Chulchi creo que ahí estaba frente de la UNFU y había un semáforo la cosa es que el semáforo estaba en rojo no sí estaba en rojo pero era la una de la mañana algo así la cosa fue que yo hice así y había un carrito parado delante de mí el semáforo cambió exactamente y el carro no no dobló a la izquierda y luego yo sí y le puse y doblo a la izquierda para la Chulchi voy norte sur Chulchi camino para fiesta de luz el carrito viene ese así y arranca y se me pega al lado salen sacan dos salen el decidido en delante me apunta con una pitola el de atrás con una ametralladora otro que está atrás sale por la ventana atrás y me apunta no con lo que es clase de arma párense ahí le digo yo párense pienso yo párense un cortina 73 que lo más que corría era como a 60 y yo así piso en mi cortina y voy a doblar había una callecita ahí y trato como de doblar y hacen lo mismo la cosa es que sigo derecho por la Chulchi ya yo voy manejando y la gente pegado ahí en un zuni eso que usaba la jara le decían cuando es a la policía y los tipos apuntándonos ahí yo pienso que en cualquier momento a veces se pegaban tanto que yo me bajaba así sin mirar y manejando para allá yo por dentro del subconsciente pensando destacamento que está aquí por mi casa y voy a yo crucé toda esa calle a la cieguita como quien dice en la en la en la pastorita en la pastoriza hago así dobla la izquierda yo he cargado ese cuento me acuerdo del sonido en la goma y ellos hacen lo mismo a esa velocidad doblaron para allá cruzamos nosotros cogemos pastoriza que era de dos vía cuando eso para oeste este cuando y que te decía Sammy oye yo no recuerdo lo que nosotros hablábamos o lo que hablábamos o si hablábamos ahí no era Sammy éramos cuatro gente peleando por nuestra vida como quien dice la cosa es que nosotros vamos a llegando a la a la cuando vamos llegando a la Lincoln que hay como un Lincoln Store ahora ahí el Link bueno el pedazo de Lincoln López de Vega eso yo lo sé a la cieguita a esa hora no sé qué bueno cuando llegamos llegando a la Lincoln yo hago así ya yo estoy pensando esta gente antes que no embromen yo lo embromé yo hago así le tiro el carro así que lo metí hacia la acera del 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 entonces me hicieron lo mismo a mí y me tiraron así para el medio de la calle la cosa fue que seguimos pero yo voy para el destacamento de Naco porque estaba aquí donde está el supermercado nacional ahora la cosa fue que crucé y lo hice lo mismo me metí rapidísimo en la pastoriza con tiravente hasta que me metí al destacamento de Naco me metí tan rápido que no pude ni frenar choqué el carro ahí frente al destacamento cuando yo miro por el retrovisor que yo veo que esa gente me metieron ahí fue que yo me asusté bueno aquí se van un tiroteo entre ladrones y policía o eran policías los que me estaban siguiendo pero en ningún momento me dicen padre sé que es la policía imagínate una curiosidad una cosa bueno de ahí enfrente estaba el restaurante el emperador creo que era y ahí había muchísima gente del escogido celebrando y todo el mundo vio lo que sucedió ahí incluso cruzó que en paz de cáncer bambilugo cruzó que estaba ahí y vio la cosa y cruzaron muchísimos fanáticos del escogido bueno para no hacerte el cuento la cosa fue que los policías terminaron cambiándonos la goma que yo exploté uno de los policías que estaba cuando nosotros nos montamos dijo no tranquilo ese es el hijo Felipe oye ellos conocieron a Hochi mi hermano uno de los policías le había dado una bola a mi hermano en la tarde para el play oigan aquí ay Cristo la cosa fue que Ralph Bryan no jugó a ser el Caribe se fue para Estados Unidos yo no recuerdo cuando cogió Sammy y mi hermano y yo salimos por allá de una vuelta pero pregúntale a Sammy eso sucedió que tú te imaginas que ni Dios lo quiera porque ahora todos los novatos tienen pistolas si yo tengo una pistola yo tiro claro y ahí nos hubieran matado y sabrá Dios lo que hubiese pasado o lo que hubiesen dicho wow pero Sammy el pelotero Sammy el pelotero no Sammy fue Sammy es uno de los peloteros si no oye no te estoy exagerando si no el pelotero que más duro trabaja es uno de los que más más duro trabaja pero Sammy fue un tremendo pelotero un tipo que estaba todos los días trabajaba súper extra yo no yo era tipo no que yo era vago pero yo si yo no tengo si yo dame para qué yo iba a trabajar pero dime el Barry no Barry fue y mira yo jugué con Barry no en su jugué en contra en su en su apogeo pero Barry también el tipo con más conocimiento de bateo con el que yo he hablado así y de explicarte una cosa que haga más sentido Barry Bonds ambos ambos buenos compañeros de equipo para mí yo no tengo nada que decir ambos excelentes compañeros de equipo no solamente conmigo sino con con todos los jugadores en en el equipo ellos los peloteros se bajan bien con ambos y es verdad que le tenían miedo a Barry Bonds los pichas al contrario que en el entrenamiento le pichaban ah no yo he visto a Barry Bonds no a Sheffield Sheffield fue uno de los tipos que yo he visto el miedo más ridículo los pichas en el 97 con mi primer año con los Marlins Sheffield venía a tener una buena temporada en el 96 yo nunca había visto a alguien tirarle tan lejos de la zona como a Gary Sheffield en el 97 que después cuando empezaron a tirarle atrás el pobre estaba perdido porque no sabía pero Barry Bonds es diferente Barry Bonds él está en otra dimensión Barry Bonds es un tipo que duraban dos semanas en pichar y le tiraban un estraje y se la sacaban ¿entiendes? el tipo y bueno preguntarle al papá que papá lo manilló y papá jugó con Willie May jugó con papá dice que él nunca ha visto una cosa como Barry Bonds un talento así Mo en la tú bateabas sin guantilla es verdad que contra el frío que había en la serie de 97 tú te echabas orina en la mano yo me meaba sí pero no eso en estos días se lo tuve yo explicando a un amigo nuestro que lo vio por primera vez yo lo hacía porque yo lo hacía antes yo practicaba aquí en el centro olímpico toda mi carrera yo practicaba con mi papá Pablo mi otro papá Pablo Nétali Cruz en el play del olímpico yo practicaba ahí todo cuando yo empezaba a practicar yo empezaba a practicar a batir en enero empezaba a batir en enero entonces yo nunca usaba guantilla entonces yo empezaba practicando con dos guantillas después me la quitaba y usaba solamente la de abajo empezaba a batir oye yo no bateo desde octubre ¿entienden? y después me quitaba las dos cuando yo me quitaba las dos entonces yo me orinaba la mano en la mañana cuando me iba a bañar dejaba que se me secaran y después me bañaba y y eso lo hacía como una semana por una semana hasta que las manos me ponían duras y yo no me salían ampollas ni callos y ya después de eso pero eso lo hacía yo una semana antes de del entrenamiento como quien dice pero una vez eso se arregló porque me me lo preguntó un periodista poco profesional de ESPN que privaba de eso que privaban que son amigos tuyos y y en aquel momento yo no sabía que habían ni que blog y cosas y hoy me preguntó un día en Arizona estamos acuérdame yo que porque yo no soy antilla y más o menos le dije si se cuento así porque estamos hablando entre nosotros entre amigos no era una entrevista grabada y al otro día nosotros cuando llego a Chicago tanto los periodistas mi loca preguntaban pero este tipo se pasó eso sí yo me lo comí pero ay muchachos después de eso después de eso en todos los play que iba a visitar era todo el mundo ya te mía hasta en la mano en el que y eso no cambió hasta 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 después cambiaron por el así que yo tuve como siete u ocho años o diez años de mi carrera los últimos siempre oyendo gente molestando en los glitches así que eso es algo que le va que eso es algo que le va a suceder a la gente de Houston esa gente va a oír eso por un largo tiempo sí por un buen tiempo por un buen tiempo que al día de hoy que tú piensas de Barman de Steve Barman a mí me da pena Barman porque que te digo él una la una persona que se hizo famosa de la manera más lamentable que tuvo en el lugar menos adecuado en el momento que sucedió lo del found todo el que va al play quiere con un found si a ti te dirán ese fajo para allá tú no quisieras cogerlo verdad quién más pensaba que el juego 3 a 1 que en los 8vos juegos a nadie se le olvida eso la gente quiere un souvenir del juego 6 del playoff entonces no solamente fue Barman hubieron 2 o 3 más que le metieron la mano para que Barman el pobre fue que tú pero pero la bola pero tú ibas a coger ese fajo yo lo cogía claro te estoy hablando tú me preguntaste por Barman estoy hablando de Barman ok ahora si tú me preguntas del juego claro ¿qué haces de ir metiendo la mano? entiendes te hubiese dicho eso claro yo cogía esa bola y tú te molestaste tú estabas molesto tú estabas molesto claro yo estaba molesto eso me molestó muchísimo y me pasó pero me pasó me pasó en ese mismo momento pero me molesté muchísimo que si si el rolling Ale González lo coge no estuviéramos hablando de Barman ahora mismo también ahí para segunda a primera doble play también es verdad es verdad ¿tú crees que el MVP del 97 era tuyo hablando aquí en la tranquilidad de los años de la serie mundial ¿qué tú crees? ¿qué tú crees? muchos pensamos que era de de Moisés yo no te voy a mentir yo hubiese votado por ti yo hubiese votado por ti pudo ser yo digo que si no hubiese sido mío debería ser de rentería no tiene por qué el Dios le seguí para nosotros ganar ese juego pero nada no me traigo esos recuerdos en ese momento yo siempre lo he dicho para mí nunca yo ni pensé oye yo recuerdo que yo me enteré después de un rato que un compadre mío porque ahí entró familia y amigos al club y un compadre mío viene y le dijo se lo dijo así al Iván en la cara mira ese premio de Moisés así mismo le dijo ahí 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 compadre ¿qué pasó? yo creo que estaba feliz de que nosotros ganamos la serie mundial para muchos para muchos era de de Moisés sin duda alguna hay un joven que se llama Jeremy es un hijo que es un niño que quiere un saludo suyo Jeremy gracias de verdad que para mí es un honor un placer cada vez que me solicitan un saludo así que muchos saludos de mi parte yo aprendí algo de uno recuerdo una vez que Matt Williams dijo que el día que uno no le pida un autógrafo que lo quieran saludar ese día hay que preocuparse así que gracias ahí está mi hermano Felito Music también ese escogidista mil por mil ah sí ese es el pana de Wilkin de Wilkin sí de Wilkin y mi hermano el ingeniero Anerio Pimentel que dice que tú lo tienes bloqueado en Twitter que lo desbloquee que a lo mejor es un error porque nunca te ha faltado o me faltó o fue un error yo te voy a enviar el user de él para que tú lo ayude ahí está bien él es muy respetuoso él es muy respetuoso él es muy respetuoso en estos días bloquea uno cuánto porque tú sabes que aquí los corruptos los que los que los que apoyan la corrupción bueno los robos del gobierno siempre andan asichando si uno lo like a uno o si uno necesita algo en contra de la corrupción y este negocio lo bloqueo no cuánto pero no a todos porque hay muchos que yo no lo bloqueo que escriben todo así ok ok Mo hubo una reunión una vez con Tito Hernández antes de una final con las estrellas ¿tú recuerdas de eso? yo recuerdo una reunión con Tito Hernández en el Cantábrico tuvimos uno de los cuantos de Celare pero no recuerdo si fue ¿sabes? y en su casa también nosotros tuvimos con Tito fue tremendo tremendo dueño ok ok por lo menos relaciones y cosas como jugadores y yo siempre recuerdo y le agradezco que Tito porque cuando yo venía aquí a jugar con un tren de escogido había un grupito de fanático de la escogido que me boceaba muchísimo y me atacaba no sé si era porque yo me fui para las águilas pero se ponían impertinentes muy tosimos y una vez de gente bociéndose y tu mamá y tu esposa y bociéndose mis macos y recuerdo que una vez se puso fuerte y no saca a la gente o movió a mi mamá y a otra de ahí ok perfecto los tú ahora mis amigos y tú han tenido un vínculo muy especial igual otros muchachos que han admirado Moisés entonces yo pregunto ese cariño era porque Moisés era macanero Moisés le gustaba poner el orden que cuidado aquí los inventes al novato lo llevaba o como era el asunto bueno que te digo Arami yo eso viene desde Pablo Cruz entiendes Arami lo firmó Pablo y a mi no me firmó Pablo pero como que dicen me firmó Pablo ok a mi me firmaron en Estados Unidos pero Pablo el día que yo firmé Pablo estuvo ahí porque yo estaba entre irme a la universidad o o no firmar si no me subían el bono y Pablo fue recuerdo nos reunimos yo estaba en el área de la bahía nos reunimos en un hotel en San Francisco Citrix que era el gerente del momento en ese momento y Pablo Cruz y yo y mi y mi apoderado porque no podía tener gente para no perder la legibilidad de volver a la universidad la universidad y como que dice Pablo fue una persona que siempre y hasta el día de hoy Pablo es una de las personas importantes en mi vida tanto espiritual personal y profesional entonces de ahí viene la amistad de Arami después llegamos a Chicago y Arami y yo somos personas que más o menos tenemos muchas cosas entre el mundo y una de las cosas más como una guerrilla es que Arami y yo somos de los peloteros que nunca andábamos con gente yo siempre ando solo Arami siempre anda solo y tal vez eso era una de las cosas por las que nos llevamos a ti no te gusta el musicón y lo aro grandísimo no a mi no me gusta nada ahora mismo no me gusta yo antes era una persona del mundo tú sabes todo el mundo sabe que ya yo soy una persona que acepté al señor como mi salvador entonces pero antes de eso yo nunca fui persona de claro yo me lanzaba a la calle yo era una persona del mundo pero no nunca anduve de que con gente yo nosotros siempre andábamos solo ok y lo demás muchachos jugaste con Dottel jugaste con los otros ahí había el cómo cómo se ganaba el respeto y el cariño de Moisés pues dos cosas diferentes bueno yo ellos siempre yo siempre era como el mayor de los dominicanos y yo pienso que tal vez mi esposo tuvo mucho que ver en eso ellos el mismo cariño y que ellos me tienen a mí y el respeto lo tienen a mi esposa entonces mi esposa siempre hablaba con ellos y son gente que que siempre han sido de uno y su familia son de otra familia entiendes sus hermanos nosotros somos amigos de la familia como que dice ya esos muchachos que Dottel y Lugo y yo vamos en Houston ya llegaron los vatos uno se juntaba toda la noche uno salía después en la casa con su mamá que el cumpleaños de la mamá que la fiesta que no íbamos para aquel lado donde Dottel nosotros siempre hemos tenido una buena relación todito ok Mo que atención a Mari Crispín y mi buena amiga María Alejandra de la sala que se lo ha escogido también por mí cuando llegaste al escogido ¿qué fue lo que viste y qué fue lo que dijiste esto aquí no puede seguir sucediendo que hubo un cambio de cultura completo hasta llegar a poner esa organización en otro plano porque el escogido estaba seco antes llegamos y se alo como gerente bueno lo anteriormente te dije de las aiglas lo primero lo primero que que yo quería hacer llegar a la una buena que todito fuéramos como familia en el escogido como era en las aiglas ¿entiendes? eso que aprendí yo en Santiago lo llevo al escogido empezamos haciendo una fiesta en mi finca que después la fiesta siempre se hacía empezaba empezaba eso empezábamos empezamos a hacer después los americanos lo llevábamos a cenar nos llevaban el grupo de refuerzo en en Thanksgiving nos juntábamos en mi casa con los americanos y tratamos de hacer cosas había un día que bueno la alimentación yo quería no quería que los muchachos estaban saliendo a comprar pica pollo que ellos supieran que después del 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 juego tenían su comida antes del juego habían si ellos querían salir a fuera a comprar era opción de ellos muchísimas cosas que se cambió ahí que había que cambiar pero lo más importante fue la disciplina yo duré un par de años yendo al play como fanático y me parqueaba en el parqueo del escogido con Sosa y yo veía que se acababa el juego y en lo que yo venía de la grada para al parqueo claro yo me ponía a hablar un ratito pero en lo que ya estaba el parqueo estaba casi vacío los jugadores se habían ido y después yo veía que se iban cada jugador por su lado entonces yo veía en este equipo no hay unión yo recuerdo que nos juntábamos en Santiago afuera en el parqueo Feli y fulano y nos íbamos por ahí juntos a un sitio yo no veía eso en el escogido pero lo otro para mala suerte de ellos fue que yo llego al escogido con un año año y medio de retirado yo era un jugador de grande liga casi yo todavía podía jugar y dar palos en el invierno pero entonces yo fui el gerente y yo fui una persona que falló un juego en mi carrera en la grande liga que no fui al play un día en mi carrera por una enfermedad y fue una fiebre que me dio en San Francisco que no me pude ni parar en la cama el día pero después entonces aquí no me podía venir con cuentos y que unos tipos con una gripe de una semana y de dos semanas y que uno pide para el play que le doy una muela tú estás loco entonces esas fueron las cosas que se acabaron en el escogido y yo tuve que recogerle los bultos a uno cuanto pelotero bueno eso lo dije el otro día en una entrevista y empezaron y me escribieron un par de los me escribieron Gómez y Jalen a darme los nombres de los peloteros que estábamos recordando pero es así ¿entiendes? uno tiene que crear un una cultura de que haya una disciplina en el equipo yo siempre tuve el apoyo de los dueños eso fue algo muy importante que los dueños siempre tienen el apoyo de eso y yo hacía lo que yo no tenía que consultar yo consultaba en alguna cosa pero yo tenía el apoyo de los dueños siempre en todo Moisés recogió los bultos o sea usted se vaya aquí así mismo bueno yo no reclamo yo le decía a Ramón o a Tomás recómale el bulto a fulano ya ellos sabían que algo habían hecho ¿y no reclamaron esos jugadores? claro ellos subían después de todo eso yo diría que uno tal vez o dos no volvieron pero muchos iban y echaban su pedían disculpas algunos trataban de justificar pero yo no tenía la razón ¿entiendes? yo no iba a hacer algo por privar en jefe ni nada de eso ¿entiendes? yo lo que quería que respetaran a sus compañeros y que respetaran el juego pero aparte de eso ¿entiendes? fue fácil ¿entiendes? fue fácil porque los muchachos así hay que enseñarlos los muchachos ellos aprenden entonces yo no voy a poner a discutir o a pelear con ningún jugador ellos sabían lo que hicieron mal wow ¿tú llegaste a enfrentar a Luis a tu hermano como dirigente? cuando digo enfrentarlo una discusión de pelota nunca no creo que nunca no de verdad nunca a Luis no solamente a Luis a ningún a ningún dirigente porque yo siempre decía que el día que yo le reclame algo primero yo no soy manager ellos tienen una experiencia que yo si yo ponía un manager era porque yo no puedo ser gerente manager yo nunca me he manillado bueno manillo un juego en la en el en el como se llama el el futuro estrella ellos tienen una experiencia que yo claro yo sé mucho del juego pero ellos toman sus decisiones como manager mi decisión es poner ponerle ellos los 30 28 jugadores mejores jugadores para que ellos hagan un line no en lo que yo a veces hacía lo que yo a veces hacía si había un pitcher que me lo estaba usando mucho y ya no me gustaba porque el tipo no estaba pichando bien yo lo sacaba de rote ok que es una decisión del gerente que es una decisión del gerente exactamente si ella me preguntaba a veces pues le preguntan no solamente el luis todo lo más le pregunté que tú crees y le dije bueno yo haría eso así sí pero yo no dije fulano fulano porque el día que yo vaya a votar a luis o fuera a votar a over fulano él me va a decir no tú no me puedes votar porque los likes no lo hacías tú entiendo yo entiendo tú te ves como dirigente no te gusta dirigir no no ya oye Jansen yo estoy mira yo tengo un pie aquí y otro allá menos la altura de juego y más después de lo que estamos viviendo ya se entiende yo yo nunca pensé oye yo nunca pensé hacer nada en el béisbol yo llego al béisbol porque José Miguel y yo teníamos una amistad y teníamos amigos en común y bueno José Miguel y yo nos conocimos y nos empezamos un tan chicado porque José Miguel y Sammy eran amigos teníamos Antonio espallada amigo común y nos juntamos y de ahí que llega viene que José Miguel me invita un día a cenar y me propone ser uno de los dueños del escogido y yo le dije que no que no me interesaba bueno yo lo pensé y después le dije que no me interesaba entonces José Miguel me dice bueno yo creo que tú tenés el equipo de una manera u otra y yo le dije así ni lo pensé bueno yo quiero ser gerente y así fue que llego a ser gerente del escogido pero pues yo nunca me iba a tuve meta de ser mani de ser gerente de ser nada y y así que yo me mantengo en los juegos entonces llego al equipo de San Diego por eso ellos vieron el éxito que tuvimos aquí en el escogido en el clásico mundial y así que me llevan a trabajar en el juego de Estados Unidos pero antes de eso yo no yo tuve mucha oferta también de oferta de trabajar en Estados Unidos y no quise pero cuando yo llego a San Diego fue por la existencia y la profesionalidad que de la manera que ellos se manejaron conmigo y por eso llego yo a San Diego y tengo ya seis o siete años en San Diego seis o siete no sé y pero yo no tengo ningún tipo de de aspiraciones con eso de aspiraciones para nada entiendo todo el mundo sabe de que a mí se me ofertó ser dirigente en San Diego y también he tenido otra oportunidad de entrevistar para otro puerto recientemente no 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 antes lo último fue lo de San Diego pero fue una oferta fue una oferta real o sea ven para que sea el dirigente en San Diego sí claro fue una oferta fue una oferta real fue de boca pero yo trabajo ahí fue de mi jefe a mí ven para que dirija no te lo voy a poner así para porque nosotros tenemos un dirigente entiende ok perfecto tuve una tuve una tuve una tuve una oferta vamos a decirlo así tuve una oferta seria de que entrevístate por favor para para el puerto y por qué no lo aceptaste por el tiempo por el tiempo por el tiempo que yo todo el mundo sabe yo tengo una niña que no vive conmigo y ese siempre ha sido mi si ya yo me me voy a dirigir o a yo tuve oferta también he tenido oferta de entrevistar eso fue de entrevistar para un puesto de gerente con otro equipo pero no me interesa porque yo necesito el tiempo que me toca con mi hija lo tengo que aprovechar pero ya después de todo esto ahora si no después de lo que estamos pasando ahora que yo he aprendido y todo el mundo que está en el chat y todo el mundo que no está en el chat también debe aprender lo valioso si no he aprendido con este tiempo lo valioso que es su familia lo valioso que es el tiempo lo poco que significa lo material si no lo he aprendido en estos días tienen que revisarse eso es lo que Dios mío miren a mí no hay quien me vea a mí pasando tiempo fuera de mi familia ni de mis hijos ni de mi hija ni ni de mi cosa que yo quiero hacer con la gente que yo quiero estar no hay nada que no hay dinero puerto que me haga a mí cambiar de decisión ok Moisés no va para el clásico mundial no tú bueno todo el mundo sabe que yo no a mí no a mí no 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 se me tomó en consideración para hacerlo por lo menos eso es lo que yo entiendo porque yo no he tenido ningún tipo de comunicación cero con nadie de la federación de 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 béisbol de béisbol después después que ellos hicieron todo después que ellos hicieron su viaje por el entrenamiento incluso yo vi a a Juan Núñez en los en la reunión invernal y él no me dijo nada eso fue en diciembre entonces yo más o menos me llevé que yo no sería yo después de después de que empezaron los rumores la cosa él me escribió y me dijo que quería juntarse conmigo que cuando él llegara de Estados Unidos pero esa fue la última conversación que nosotros tuvimos pero yo estoy yo solamente hablo de eso cuando me pregunto entonces yo no tengo yo no tengo que ser obligado yo el herente ¿entiendes? del clásico ellos ellos ponen ellos tienen que poner al quien quieran poner yo no tengo ningún tipo de resentimiento ni nada de eso lo único que que me he encontrado raro que no me lo comunicaron porque yo tampoco yo nunca salí yo nunca salía nunca he salido a buscar ningún ningún tipo de de trabajo o trabajo en baseball nunca incluso a mí me vinieron a buscar aquí aquí en este mueble vinieron aquí a buscarme para ser el gerente del clásico así que yo no no voy a preguntar ni voy a decir ve acá fulano ¿qué pasa conmigo? yo no soy gente de eso ¿y si te lo ofrecen? no no si a mí me lo ofrecen no yo diría que no porque ya yo te dije yo tengo mis planes ok yo tengo mis planes yo dije que ya después de todo esto que estamos pasando es muy raro yo despegarme de mi familia por mucho tiempo ok ha habido un cambio en tu vida ¿verdad? cuando aceptaste al señor ¿cómo ha sido? disculpa que está sonando una lana me voy a apagar espérate bueno ya Moisés habló del clásico ¿verdad? me imagino que ustedes ya van a estar tranquilos con lo del clásico yo opino volví volví ok bueno ha habido un cambio en tu vida dijiste que aceptaste al señor ajá ¿cómo ha sido ese cambio? ¿qué hace Moisés? ¿qué ahora no hace Moisés de cosas que antes hacían? ¿cómo sientes esa transformación de aceptar al señor? bueno yo soy un hombre muy feliz todo el mundo tiene que tener un vacío en su vida si no tienen al señor en su vida yo siempre fui una persona que admiraba y sentía celos de la persona que me ha aceptado al señor que habían dejado toda la cosa del mundo aparte y se habían convertido a los caminos del señor yo siempre fui una persona que lo admiraba y quería tener ese sentimiento en mi vida incluso recuerdo que siempre cada vez que yo iba a un culto o alguna sitio que decían si alguien quiere levantarse y aceptar al señor como su salvador que lo hagan en este momento y a mi por dentro me daba vergüenza como no bueno me daba vergüenza y me daba o me daba no yo no voy a aceptar al señor y le voy a fallar para fallar en dos o tres días y miren ha sido tan bonito yo quisiera que me hicieran la pregunta todos los días yo soy el primero que me paro ok me paro si yo lo acepto yo me bauticé el año pasado en Israel y eso es algo que cada vez que yo oigo cada vez que yo oigo cada vez que hay un culto que preguntan y yo miro yo pasé por ese momento y yo oro y pido toda esta gente que está aquí ¿por qué no aceptenlo? oye esto es lo más bonito que le puede pasar a uno esta es la felicidad más grande no hay vacío no hay vacío mientras estemos en el mundo en la gente cuerpo vamos a ser pecadores pero el señor el señor nos perdona nosotros nadie es perfecto solamente Jesús es perfecto el señor no va a perdonar pero eso es algo que yo quisiera que ese sentimiento lo tuviera todo el mundo y vuelvo y lo digo ahora mismo si en este momento en este momento que estamos pasando de esta pandemia que donde nadie sabe quién está seguro o no está seguro entonces lo bueno es que uno sabe para donde uno va después que uno de este mundo es muy bonito yo estoy feliz contento yo me siento tan feliz de uno no tener incertidumbre qué es lo que sucede después cualquiera se puede morir entiendes claro qué están haciendo ahora esa gente contando los cuartos qué tienen sin saber qué puede pasar entiendes eso no te eso no te eso no te garantiza nada Dios es insobornable nadie puede sobornar a Dios entiendes tú tienes que aceptar al señor como salvador pedirle de corazón que te perdone por lo que tú has hecho nosotros somos redimidos justificados reconciliados con el señor así que eso es lo mejor que a uno le puede suceder qué yo hago qué no hago oye yo hago yo soy feliz yo hago todo lo que bueno no todo yo hago la mayoría de las cosas buenas de este mundo entiendes de las bendiciones que el señor nos ha dado yo la disfruto la hago la comparto eso es lo bueno que uno no tiene odio ni rencor ni enemigos ni uno humillarse ante el señor es fácil la vida aparte de lindo es fácil lo único que hay ser obediente tú has perdonado a todo el que te hizo daño todo el mundo y se lo ha dejado saber bueno a todo el que yo he tenido la oportunidad tú te liberaste de eso yo me liberé de eso yo oye lo único que me molesta a mí es lo mal hecho ok entiende yo odio el pecado no el pecador entiende lo mal hecho ok tú eras rencoroso antes perdón tú eras rencoroso antes antes eras rencoroso sí antes y todavía son cosas que oye eso es con el tiempo uno va trabajando eso con el tiempo pero cuando uno tiene el señor es más fácil pero no yo no le yo no le guardo rencor a nadie pero sí yo soy una persona rencorosa pero no le guardo rencor a nadie antes sí no yo olvídate si tú quieres oye si tú quieres que el señor te perdone tú tienes que perdonar ¿verdad? claro claro señor perdona por favor está guapo con 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 Pedro Martínez y que no le va no le va a perdonar lo que él te dice que no te dio la entrevista es verdad ¿a cuál iglesia tú vas? más que vencedores más que vencedores ok perfecto Moisés háblame tus hijos ninguno jugó pelota no le gustaba o tú o tú preferiste que estudiaran no yo no yo no me meto con lo que mis hijos quieran hacer ¿entiendes? es muy difícil para es muy difícil para los muchachos por lo menos en el tiempo a los muchachos de vamos a poner no quería decir pero de clase alta jugar en en la época mis hijos crecieron uno no podía mandar a los hijos a un carro público ellos no cogeron en la lucha el que va con un chofer a jugar pelota todos los sábados es muy difícil ser pelotero así aparte de que hay mucha en aquí no hay play en los colegios vino el boom del soccer y yo diría que son cosas que tal vez que no por eso ellos no se mostraron tanto amor por el juego no habían las condiciones adecuadas para ellos para ellos para ellos y tampoco había la necesidad tampoco había la necesidad esa es otra cosa tú tienes que para ser pelotero tienes que tener hambre o tienes que gustarte demasiado 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 ok dime de Megan en tu vida que significó esa esa niña cuando llegó a tu vida y al día de hoy bueno todo lo que ha estado en el chat yo dije antes de antes de al principio del chat dije que Megan no vive conmigo porque Megan no es hija de mi de Austria tiene otra madre fue un momento difícil en 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 mi vida de un año y ahí vino Megan y después de eso yo vino a la reconciliación aquí en mi casa pero Megan siempre ha sido una bendición muy grande para nosotros como familia tenemos la hija que no teníamos mi hermano tiene la hermanita que no tenía y todo gracias al señor ha sido no hay palabra para darle gracias a Dios por la bendición que Megan ha sido para nosotros para mí y para nosotros como familia Megan vive como quien dice aquí mitad aquí mitad allá y ha sido un manejo excelente de parte de su mamá de Autria de nosotros y de los hermanos así bueno yo yo digo tal vez no quiero herir a nadie y pienso que Autria aquí en esta casa es la persona favorita de Megan y eso es algo no muchachos esa gente son esa es su hija ok si yo te pregunto por Autria la compañera la esposa dime dime de Autria bueno eso es algo que yo le doy gracias a Dios todos los días ella no lo sabe pero yo le doy gracias a Dios porque yo me despierto mucho de noche o yo me despierto primero que ella y nada abrazo y mientras abrazo así yo le doy gracias a Dios por esa compañera que ella me dio que ha sido como que dice todo oye Autria ha sido como que dicen que detrás de un hombre hay una detrás del éxito de un gran hombre detrás de un hombre sí ese ese Autria porque mira te lo juro que mi carrera como pelotero ella tuvo tanto que ver en mi carrera en mi vida en todo en todo que ella me ha perdonado me ha perdonado tantas cosas y es algo que y es una excelente mujer de verdad que yo le doy gracias al señor toda la noche no una vez 10 y 7 10 y 12 veces cuando estoy ahí que ella está durmiendo y estoy ahí que la abrazo y estoy leyendo pero dándole gracias a Dios por esa compañera que me dio está bien ya terminando y gracias por el tiempo hoy más que agradecido la tecnología en el béisbol o sea la sabermetría y eso que tanto ayuda o quizá entiende Moisés que se abusa de eso o él lo ve bien yo no estoy en contra entiende hay alguna cosa que no del juego que no estoy ahí ahí vino la perra cansada la verdad yo que desorden he hecho por el patio pero yo no estoy claro hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo la sabermetría no me molesta tanto si me molesta un poco de que los jefes de la sabermetría tengan tanto poder tanto poder en los managers y en el equipo en las decisiones a veces ya se ha perdido el el corazón el el subconsciente la sabiduría de la persona y se le da se le ha dado mucho más a la sabermetría eso 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 me molesta un poco de que sea lo mejor no sé pero yo no estoy de acuerdo de que tenga tanto poder a veces y no quisiera decir una persona que nunca ha jugado pero hay hay cosas en el juego que la sabermetría no te la puede explicar así que eso es algo que la sabermetría carece de eso lo otro pero después si me molestan del juego la cosa alguna de las cosas nuevas yo lo dije lo he dicho varias veces uno no puede hacerle duro en segunda a un sobrestock la cuatro malas automática hay muchísimas cosas que quieren cambiar que no sé cuál es el afán del comisionado porque la gente vaya tan temprano para su casa si los peloteros llegan al play oye los peloteros llegan al play ahora a las 12 y a las 1 de la tarde el pelotero el pelotero puede vivir el tiempo lo que sea en el en el play pero no sé qué cosa que quieren que el juego dure dos horas con un reloj no no los peloteros no les importa cuánto tiempo va a estar en un play que bien un saludo para tu hermano Aroboy que está por ahí en el chat señor Aroboy Aroboy de los míos está ahí yo los otros días me dice Autria hey ven vamos a Aroboy está live vamos a vamos a meternos y nos metimos en el live de Aroboy qué cura nos dimos nosotros pero que a veces a veces pasan y tengo que salir pero Aroboy mi hermano lo quiero mucho un abrazo a nuestra gente en Panamá que están ahí nuestra gente en Europa también que están atentos a nosotros un saludo a José Macías a Sherman Obando jugadores de Panamá llevaron conmigo a Zayla qué bien míralo ahí Mo en Chicago Mo tú tenías una relación con Andújar Cedeño sí Bellagrín yo le decía Bellagrín porque en la romana había una discoteca más Bellagrín ok y yo le decía ok yo porque le decía Bellagrín bueno yo estuve con Andújar un momento antes de él matarse eh de verdad qué te digo me acuerdo yo viernes en la noche andábamos Jerónimo de Roa eh andábamos en carro de parado yo y un par de amigos más nosotros salíamos todos los viernes antes yo era una persona del mundo todos los viernes eh íbamos a un sitio por aquí que no le va a dar no le va a dar promoción no hay problema no hay problema bueno en ese lugar me acuerdo ya me encontré con Mario Soto y ahí ahí fue que vino mi cambio al escogido Mario Soto me preguntó venga si usted cambia para el escogido tú juegas yo sí yo juego y yo nunca jugué le quedé mal a Mario y la cosa fue que ese día fuimos a otro lugar y me encuentro ya ya eran pasadas las 10 y me de la noche me acuerdo yo fue en un sitio llamado Miami Sot estaba en la en la John F. Kennedy y fuimos allá y compré un sándwich y algo y me arroba un par de amigos míos y yo la cosa fue que nos encontramos con Andúja el Cedeño y Andúja nos juntamos con él allá y le digo yo hey Bella Green dime qué es estábamos hablando ahí y él ya él había comprado su sándwich y ya se iba y me acuerdo que estaba hablando con Berroa de unos aros para los vehículos entonces Berroa le dice Andú vete con cuidado la carretera es peligrosa y él no yo tranquilo y le digo yo ya Green sí vete con cuidado que hay mucho animal y cosas por ahí la cosa fue que cuando él se va antes me dice salúdame si habla con Baggy y con Bill yo me lo saludo si habla con Baggy y con Bill me lo saluda y yo le digo está bien oye yo me fui me acuerdo no era tan tarde yo antes me contaba más tarde no era tan tarde y me fui para mi casa como déjame acostarme la cosa fue que me acosté a las 7 de la mañana me suena el teléfono mi hermano Jacobito Jacobo Matías Moquete le mando un saludo yo quiero mucho Jacobito me llama Jacobito con la mala noticia de que Andú bueno eso fue increíble yo lo acabo de ver oye hora después de yo de pedirme y él de pidiéndose y diciendo saludos a Baggy y a Bill y al otro día bueno ese mismo día Jacobito y yo arrancamos para la Romana para allá para su casa que ahí fue que lo velaron pero Andú y yo yo le quería mucho Andú Gilberto Hernández te manda saludos saludos Gilberto sí Gilberto Hernández está bien nuestra gente de Venezuela por igual Mo tú tienes una relación más allá de pelota con Tony Peña hay un cuál es el vínculo déjame espérate un segundo voy a tener que cambiar se me está descargando el teléfono espérate no nos cortemos no 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 mantienes que con Tony oye Tony Tony es mi familia ok TJ Francisco esos son como dijo mío ok voy a poner aquí porque eh 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 TJ eh perdón Tony Arturo nosotros nosotros venimos desde desde los piratas juntos Tony y yo eh Tony oye no Tony era Tony era como el papá de nosotros en los piratas yo recuerdo que cuando Tony lo cambiaron para San Luis wow yo yo eso para mí fue como que se nos fue un el papá un hermano grande entiendes ok nosotros nosotros Tony no quería y nos resolvía y nos llevaba a su casa a comer eh tú ves desde ese momento Tony y yo siempre tenemos hemos tenido una gran relación ok Amar y su esposa eh sus hijos entiendes todos son nosotros somos familia eh después jugamos juntos en las águilas eh y fueron muchos los viajes que nos que nos damos de la Roma de Santiago a la Romana y la Romana para Santiago en la Guado jugando cartas entiendes nosotros tenemos nosotros somos familia yo amo a Tony nosotros bueno todavía tengo un par de años no lo hago pero yo siempre nosotros vamos siempre voy para allá para Montecristi cuando yo iba a casa para allá me quedaba con Tony así hemos cocinado en la finca de él con Arturo Denio ok nosotros somos más que familia ok tú llegaste a conocer basquetbolistas que tú seguías cuando en tu juventud basquetbolistas locales no internacionales ah sí bueno con Barclay eh yo nos juntamos un par de veces con Charles Barclay eh eh teníamos los teléfonos nos llamábamos ok eh y con Michael Jordan en Chicago para los play-offs nos juntamos unas cuantas veces ok como era Michael era chévere Michael oh chulísimo Michael era chulísimo sí Michael se metía ahí en el club con nosotros ok mira Mo Plutarco se llama el caballero parece que él es más cercano a ti por ese nombre Plutarco ah Plutarco ah Plutarco Hernández sí perfecto ok Mo ah pues Plutarco está activo Plutarco tiene en Instagram está activo está activo está activo está activo Mo dime tu opinión de Juan Soto wow qué muchacho bueno yo lo conoce tuve el placer de conocerlo y a su papá que tremendo tremenda persona y conocí a su mamá también el día del draft cuando el draft de invierno y a Juan Soto lo 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 conocí yo lo fui a ver a Juan Soto en en West Palm Beach el día del draft ese pues para el draft de aquí de invierno yo recuerdo que cuando yo estaba en mi casa en Florida él estaba rehabilitándose en West Palm Beach y yo manejé de de por lo del de él a West Palm Beach para ver a Juan Soto porque venía el draft eh digo no había nada que ver todo el mundo sabía la clase pelotero que Juan Soto pero fui a verlo bueno recuerdo que el monte estaba manillando ese día con una chelcha ahí en la rookie de San Luis estaba andando contra la rookie de los nacionales que Juan se estaba rehabilitando él él estaba en clase A en el camino llamó a Johnny Di Puglia eh que fue el que lo firmó y le digo Johnny voy a ver a Juan era para ver si si Juan iba a jugar ese día y me dice si él va a jugar y me dice oye ese es el mejor en ese momento me dijo ojalá que no lo caliente me dice ese es el mejor tipo yo firmado me dice el mejor pelotero yo firmado me dijo en ese momento oye yo fui a ver a Juan Soto a jugar con eh con traer oye yo voy a llegar cuando voy llegando al play y llegué un chintal ahí estaba teniendo a Juan Soto y yo por el parqueo vi que la pegó el decente en el primer turno la pegó el decente y después la cosa que llego me siento en la rookie y ahí no hay nadie no hay nadie ni fanático yo estaba sentado con los pitchers de San Luis con los pitchers de los nacionales y yo casi metí en el logado de los nacionales hablando con Juan Soto con Kelvin Gutiérrez que estaba ese día y con el pitchers que yo había jugado conmigo los marlins y con el manager yo parecía que estaba con los nacionales la cosa es que me pasé viendo oye Juan Soto que Vladimir no estoy no quiero comparar pelotero pero estábamos oregiados de que Vladimir iba a ser lo iban a dejar jugar y yo nosotros conociendo a los nacionales como son los jugadores medio ñoño para el invierno no decidimos por Vladimir por eso pero si hubiese sido por ver un pelotero Juan Soto era el pelotero que no se me acordó que iba a coger el escogido solamente con ya con los recuerdos que uno tenía con lo que me dijo Johnny Di Puglia y con lo que yo vi ese día así que de verdad que es un pelotero especial yo disfruté muchísimo esa serie mundial de ellos estaba pujando por las nacionales aparte de Juan Soto y todos los dominicanos Dave Martínez fue un compañero mío de equipo en Montreal uno de mis buenos compañeros de equipo y de verdad que estoy súper feliz por su carrera y de lo bien que se maneja y lo bien que se maneja su familia así que lo felicito a su padre por la crianza que le han dado a sus muchachos y por el compartimento de ellos también los demás muchachos Tati Vladimir Eloy estamos en buenas manos en República Dominicana por un buen tiempo después de la generación de ustedes bueno sí bueno Tati es el crión el escogido el Bebo y Eloy esos dos muchachos bueno yo puedo decir que estuve de hacerle de manillar Eloy en el juego de Futura Estrella no no aquí hay pelotero sin número de pelotero y lo que viene yo desde hace mucho yo todavía creo que uno de los jugadores decía oye aquí un día va a cerrar la República Dominicana porque le van a quitar los trabajos tú lo dices por tú lo dices por Wander Franco y esos demás muchachos por exactamente es un sinnúmero de jugadores que vienen por ahí subiendo buenísimo tú has visto a Acuña bien perdón Acuña Junior lo has visto bien wow increíble el muchacho yo vi un live en todo día que hizo la mole con él con él sí sí la mole está pasado jajaja Moisés Moisés no te lo he preguntado los pinches que más brega te dieron oh pero Pedro es el número uno sigue John Smoltz eh Rijo se tira el aire cobarde no me tiraba esas rectas nunca jajaja ok eh y lo que y con lo que tú hacías fiesta ¿cuál era? ¿lo qué? con lo que tú hacías fiesta oye yo hacía fiesta con mucho porque yo batía 300 por vida ¿verdad? sí pero pero habían dos tres que tú es que hay mucho de verdad a veces uno se pone a buscar ve acá cómo me fue contra fulano y tú te sorprendes a veces pero yo se la saqué dos veces a ese tipo se la saqué tantas veces o le di tantos jí y hay el tipo a veces tú y te sorprendes pero yo nada más le dibujé ese muerto pero los tipos sí que me vienen a mi mente voy a suponer y te voy a hacer un cuento para hacerte te voy a hacer un cuento yo recuerdo con los Mets ya al final de mi carrera yo estaba estábamos en Arizona un día y me dice David Wright tremendo tipo David Wright todavía me manda saludos con Luis oye ¿cómo se llama? David Wright David Wright ok 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 empezó hace los Mets estábamos estábamos en los Mets porque mira como que hace tanto que me retiré pero todavía ya David Wright estaba jugando ya y me dice yo iba a empezar a jugar en Arizona y pichaba ese día Randy Johnson y yo iba a empezar ese día en Arizona la cosa fue que no empecé porque no me sentía bien todavía me acuerdo yo era la pantorrilla y yo estoy en el training room y entra David Wright porque David Wright es un tipo pelotero serio dos tipos que están todos los días ahí estaban ahí todos los días de los vagos de los billos dos tipos que todos los días están presentes ahí siempre estaban saludables y David Wright me pregunta entra al training room me ve ahí dándome un masaje me dice dime hoy el día ¿estás ready? y yo encontro no David hoy no y me dice David Wright ah porque pichas Randy Johnson y le dije mira te voy a decir una cosa yo mira chequeate los números míos contra Randy Johnson y el que picha mañana que era Brandon Way le digo y chequeate los números contra el que picha mañana por si no juego mañana y y él se fue por ahí y pero eso es lo que te quiero decir tú ves Randy Johnson y Brandon Way eran pichas que eran buenos y a eso yo le bateaba super ok por eso esa pequeña historia ok perfecto no tú ya los caballos tú no tienes la finca tranquilo tú déjate eso bueno yo tengo el hipódromo y tengo la finca ahora mismo no está corriendo ni nada yo lamentablemente porque la hipica no está en también pero soy criador y lo que no vendo y este año no vendí vendí solamente uno yo crío lo que no vendo lo corro entonces tengo de de 10 que cría tengo 9 en el hipódromo ok pero te pasamos dice dice Carlos Santana que te tratemos suave Carlos lo hemos llevado suave Carlos Santana el pelotero si 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 ah no porque hay muchos Carlos Santana ese es mi hermano ese es otro de los míos ah bueno ah bueno Carlos Carlos y yo siempre hablamos Carlos otro que que somos igualitos que no andamos con gente a rato eso es verdad me consta y ahí está también Juan Soto está por ahí también ah Juan un placer está por ahí lo he conocido poco pero lo quiero muchísimo Juan mira Deber Batea lo que pasa es que nos hablan mucho Deber es otro garrote ah Deber yo tengo yo tengo un grupito muchachos que oye que me escriben a cada rato Deber me escribió no hace mucho eh eh si Deber es buenísimo ese lo fui yo a ver a a Charleston no fue Charleston donde fue donde lo vi donde estaba Boston en la clase de media no me acuerdo el sitio yo volví a Deber para allá ok Carlos ese palé así Carlos Malmour está por ahí también ¿quién? Carlos Malmour está por ahí también ah Carlos Malmour sí 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 mo que ributa va Carlos Malmour Carlos Malmour tú sabes que una vez me dice yo cuando fuimos a jugar yo estaba no con los equipos yo de los Cubs me fui yo para para San Francisco y tú sabes que ahora mí y yo somos somos hermanos y estábamos hablando y me dice me dice ahora mi Charlie Marmour está duro si tú te enfrentas a ese tipo está está difícil y voy yo me acuerdo yo voy a partir a Marmour ojalá que estés oyendo oye me tiró cuatro heladeras ese ese muerto me tiró cuatro heladeras oye cuatro bolas un juguidero que tenía mo rapidito estaba duro que rigu el día ese ¿verdad? ah sí que rigu estaba duro de años ah se me olvidó el caribu era uno de los tipos se me olvidó porque después de Kerry yo jugamos tres años juntos en los Cubs ok y fue otro buen amigo buen compañero todavía hablamos pero Kerry estaba incómodo ese día está bien porque yo no me acuerdo si yo estaba ready ese día pero él estaba incómodo mo gracias hermano por el tiempo yo más que agradecido un honor gracias por el cariño por el trato a los amigos que están ahí que nos venden de mañana en New Jersey esto es una locura de Bonado de San Cristóbal lo escriben de todos los sitios lo escriben y obviamente estamos hablando con Moisés y caramba yo sé la alegría que tú sientes con tu hermano que está dirigiendo los metros con tu papá que dejó su nombre escrito como dirigente y que lo pueden disfrutar todo y en la paz del Señor que tú disfrutas que es un buen momento con la familia y todo yo entiendo tu felicidad en este momento que va más allá de lo que cualquiera puede pensar amén amén y le pido a todos los que están viendo y escuchando aquí que si este momento no le ha no ha prendido un bombillito a ustedes para aceptar al Señor como su salvador wow que otro momento señores miren lo que estamos pasando señores miren que bonito la vida vamos a darle gracias a Dios por tanto y de verdad que vamos a estar en el camino correcto porque uno nunca sabe oye miren lo feliz que yo soy miren Dios y se oye tal vez feo decirlo pero mira yo he hecho cosas en esta vida y y he vivido el mundo y mira no hay nada que me dé tanta felicidad o que me llene tanto como la vida que estoy viviendo ahora y te estoy hablando oye yo fui jugador por el mismo tiempo yo hice hice deshice siempre claro cuidándome pero lo que yo estoy viviendo el sentimiento es algo que yo de verdad que lo invito a ustedes que lo experimenten hay mucha gente que yo incluyéndome yo recuerdo hay gente que dice yo soy bueno yo no le hago daño a nadie me gustan mis traguitos y me gustan las mujeres un chingo no no ustedes están pecando señores están pecando le dan la palabra y para que ustedes vean y entiéndanla para que ustedes vean lo bonito que es la vida bajo bajo la sombra del señor no están perdóname están Ana Joel y Ana y Ana Virginia en Canadá tú que jugaste allá en Monteral me dice mi hermano Pablo Beato que son te siguen mucho ah saludos se mantengan tienen que estar frío allá imagínate estamos en en abril en Montreal Toronto no en Canadá me dijo Pablo Joel y Ana Virginia saludos hay que ver que lugar de allá hay que ver que lugar de Canadá de verdad que sí hay que ver que ciudad de Canadá si tienes tu razón tienes razón a ver que nos lo digas bueno pues gracias más que el mensaje a la fanaticada y a esos muchachos que están por ahí que vieron que Moisés cogió su lucha que tuvo que trabajar que tocó los otros y nos hubiese gustado que las lesiones tuviesen dejado jugar un poco más eso es otra cosa antes de ir si yo no hubiese estado si yo me hubiese quedado cuidado mejor tal vez no me hubiese lesionado tanto pero es muy tarde para uno pensar eso yo le doy le doy muchísimas gracias a Dios porque tú a pesar de ser una persona la bendición y la misericordia que tuvo el Señor conmigo y dame 18 años en la grande liga 18 años y gracias a Dios todavía uno retirarme y irme del juego cuando quise bateando sobre 300 yo los últimos cuatro mi último cuatro años he batido sobre los 300 y me retiré cuando quise y rechacé volví a a jugar con Filadelfia y eso es algo que yo quisiera que todos los muchachos especialmente los que están en el chat hoy que que se cuiden que se porten bien y que se vayan del juego cuando yo quiera con toda esa lesión la lesión aquella verdad que cualquiera pensó que tú no ibas a jugar más y volviste y jugaste o sea hay que verlo siempre en los dos en los dos en los dos nueve operaciones tengo yo tres en los hombros tobillos rodillas wow ojo muñecas pero nada el Señor fue bueno y me sirvió conmigo Mo ¿quién fue el mejor bateador de la familia de ustedes? Mateo ¿tu papá o tú? me tiraste un capilla antes de sí ya para el cierre para el cierre para el cierre vamos a decir que Mateo yo creo que él tiene el vamos a ver a ver él tiene el más alto creo de por vida creo creo que Mateo bateó 307 dio 200 tiene el récord de hijo eso no va a romper nadie que yo sepa exactamente sí papá dio 200 y también sí pero él dio más un año yo digo un año eso ahí sí no feliz pero un peloterazo feliz pero un peloterazo y aquí y aquí con el escogido acabó con todo un año que tiene ahí que hizo de todo sí papá sí papá era duro eso ahí ese era tu tío querido Mateo mi tío elegido sí sí tu tío más preferido era él bueno de los hermanos de mi papá Jesús del lado de mi mamá del lado de mi mamá Nicolás ok perfecto falleció hace alrededor de tres o cuatro meses ok pero del lado de mi mamá Jesús que es mi padrino también ok y Jesús mi compañero de pesca bueno casi no estamos pegando juntos pero de cuento de pesca por lo menos ok y Jesús Jesús es Jesús es un personaje pregúntale a Deber si está ahí lo que uno goza con Jesús yo lo he escuchado mucho ahí gracias mi hermano bendiciones pasenla bien gracias por el mensaje y mi respeto siempre amén igual cuídate un placer yo me siento honrado por todo el tiempo con usted no yo también por mí podemos seguir hablando que por cierto por cierto caramba se nos fue Leo pero lo vamos a recordar siempre con cariño y estima si Leo mi hermano Leo aquí todo el mundo todas las personas que me han escrito y me han llamado eh por preocupado y triste con Leo bueno Leo de la familia oye aquí no había una actividad en esta casa que Leo no fuera de los primeros invitados entiendes Leo es más que un hermano para mí entiendes y de verdad que después de todo lo que ha pasado yo sentí malo lo aprecio lo valoro la gente lo quería respeto a la gente oye gente de Estados Unidos de toda parte que me llaman y me escriben para darme la condolencia por Leo eh pero nada Leo dejó abandonó su cuerpo su espíritu estar ahí con el Señor Dios mediante y en algún tiempo todos estaremos juntos pero a Leo lo queríamos muchísimo lo queremos muchísimo gracias Amón buenas noches un placer igual bye bye bien bien